¿En esta cuarentena ahora que estás ahí guardado? Ah, ahora, bueno, que hago de todo un poquito, estoy bastante ocupado, estoy con lecturas, con visionados de películas y series que tenía pendientes, hago mi hora de ejercicio, meditación, un poquito de yoga y abdominales para mantenerme un poco entonado, y luego me ocupo de la casa y del jardín, porque tengo la suerte de vivir en una casa con un poco de jardín y de espacio así exterior, y eso lo hace más agradable también en el confinamiento. ¿Y lees filosofía? No. Ya quedé saturado, los tres años que hice la serie me fueron muy bien, esta serie significó un reciclaje en filosofía que me fue estupendo, pero no, ahora estoy en otras cosas. Bueno, pero a ver, hay que decir algo importante, ¿no?, que muchas veces, decía yo, deriva de la ficción, que por ahí no se lo proponen como objetivo primario, pero que termina resultando así, que es que la gente se interese por algo que le sirve a la humanidad, y creo que con Merlí han logrado que la gente se interese por la filosofía, que no es poco, Frances. Bueno, sí, es verdad, es cierto, eso es mérito del creador y guionista de la serie, Héctor Prozano, que tuvo esa genial idea a partir de un profesor que él tuvo de literatura así provocador y muy poco convencional, y pensó que podía ser una buena idea para un personaje de una serie, pero lo cambió por filosofía porque era lo que a él le gustaba, y a mí también, a mí la filosofía siempre me ha interesado, y cuando yo estudiaba filosofía pensé, hostia, estoy estudiando filosofía, ya soy adulto, eso es una asignatura ya para adultos, ya me he pasado de ser a un chico, a un adulto, porque la filosofía es serio, y parece que es lo contrario de lo que los poderes públicos y el sistema educativo de la gran mayoría de los países justamente piensan lo contrario, que las humanidades y las artes no interesan, y lo que interesa es producir, y las asignaturas técnicas y la filosofía hace pensar a la gente, y eso no es bueno, por eso lo han relegado. ¿Cuál crees que ha sido el éxito de este profesor? Hubiese pasado lo mismo, varias preguntas en una, te hago si hubiese sido un profesor de literatura, muchas veces has dicho públicamente que por suerte este personaje cambió a ver la educación de otra manera, pero digo, me pregunto con respecto a la filosofía, porque este profesor te dio muchos matices también en lo actoral, digo, aprendió tal vez la educación, pero aprendiste vos también. Sí, sí, yo creo que, mira, te respondo a la pregunta, yo creo que el éxito del por qué ha tenido ese éxito esta serie sobre filosofía es una carambola de aciertos. Una cosa es plantear la filosofía, pero aplicada a un profesor que la enseña de una manera atractiva y provocadora, y que la hace cercana a los problemas actuales de la sociedad en la que vivimos. Luego está la propia configuración de ese personaje, que es un personaje muy calidoscópico, con virtudes y defectos, que lo hace muy, que no deja indiferente. Pero esa especie de acercamiento al mundo de los jóvenes y al mismo tiempo al mundo de la enseñanza, y de los jóvenes y de sus problemas, de sus relaciones con los padres, de los alumnos con los maestros, de los problemas serios a veces graves que tienen los chavales con, no sé, de todo tipo, de bullying o de identidad sexual o problemas serios que hay que trata la serie a partir de la filosofía. Creo que el acierto de la serie es como bajar la filosofía a la tierra, al piso donde, a la tierra donde pisamos, y acercarlo a los problemas actuales de nuestra sociedad, y luego, pues, de paso, hablar de los problemas de los jóvenes y del mundo de la enseñanza, que tiene que cambiar. Digo, eso está muy bueno, ¿sabes por qué? No sé si tiene una carambola de esto. Claro, Francesc, ¿sabes por qué? Porque, a ver, la filosofía a veces no tiene buen marketing, y a priori, uno la toma como aburrida. Pero lo que vos estás diciendo tiene una implicancia que me parece fundamental. No hay materias aburridas, sino profesores aburridos. Si te agarra un profesor piola, como decimos nosotros, alguien divertido y que te hace pensar, desde la matemática hasta la filosofía, la física, te puede resultar interesante. Exactamente, has dado en el clavo, eso es. No hay materias aburridas, sino profesores que no saben enseñar o que no hacen su materia, su asignatura atractiva y estimulante para los alumnos, ¿no? Sí, igual, Francesc, digo, para los que yo me convertí en un fanático de la serie, junto con Damián, nuestro productor ejecutivo. Un saludo para Damián, ¿eh? ¡Ay, lo que damos! ¡Ay, lo que damos! ¿Para, pero querés agregar el mejor productor de la Argentina? ¡Ya estás, eh! Te ganás el cielo. ¡Faché, gano! No, pero ciertamente, para los fanáticos, el personaje te puede caer bárbaro o te puede caer... Muy mal. ...muy mal, porque era un tipo... Claro. ...es un personaje muy ácido, que tiene un trato con los alumnos. Bueno, de hecho, eso se nota en la serie. Hay alumnos que al principio no te bancan, Francesc. Claro, alumnos y compañeros del staff de los profesores. ¡Claro! Es verdad. Eso hace un poco de prolijo, hay que decirlo. Ahí, en la sala de profesores, es bastante desastre, ¿no? Claro, claro. Merlí es un personaje borde, que decimos aquí en España, ¿no? A veces es borde, es manipulador, es mentiroso, y a veces es prepotente, operante. Y a mí me gusta que tenga esos defectos. A mí lo que me gusta... Es como el Doctor House, no sé si... ¡Claro, claro! Es un Doctor House de la docencia. Yo creo que Héctor Lozano, el creador de la serie, tenía muy claro que no quería repetir un personaje, un profesor bueno, como el Club de los Poetas de las Muertos, por ejemplo, que era un referente, ¿no? No quería un profesor que fuera fantástico y simpático y que todo fuera bueno. No, quería una persona conflictiva, una persona contradictoria, porque a veces Merlí predica una cosa y hace otra en su vida privada. Quiero decir que es muy humano, esto lo hace muy cercano, es muy humano. Y a mí me gusta incluso con sus defectos. A mí me gustó desde el principio, porque me gustó su sentido del humor, me gustó que fuera provocador, que fuera rebelde, que cuestionara muchas cosas. Eso me gustó, porque yo también tengo eso del personaje, ¿no? Pero que tiene que tener defectos, claro que sí, que provoque... Es mucho mejor provocar, aunque sea rechazo, que no dejar indiferente. Como decía Salvador Dalí, que hablen de mí, aunque sea mal. Claro. Aunque sea bien. Aunque sea bien. Lo importante es que hablen de uno. Claro. O sea, lo importante es que el personaje no deje indiferente y provoque reacción en el espectador, aunque sea de incomodidad. Yo recién pensaba, ¿no? Pasaron varios años de esta serie. A veces qué difícil para el actor no sacarse esos personajes de encima tan fuertes, porque sos un actor de una gran trayectoria, tanto en cine como en teatro, y que hiciste otros grandes personajes. ¿Qué pasa con eso? ¿A veces uno se amiga y se enoja constantemente con el personaje? Mira, es la primera vez que me ocurre eso con un personaje. Yo llevo 42 años de profesión, empecé con 21. Y tú lo has dicho, y es verdad, he trabajado mucho, he tenido la suerte de trabajar mucho en teatro y en televisión. En cine he hecho personajes muy potentes, muy buenos, he tenido ese privilegio en teatro sobre todo. Y de pronto me cae este personaje que ha significado lo que ha significado. Para mí es una novedad también, pero estoy intentando convivir con ello. No me resulta incómodo porque me sigue gustando el personaje, me sigue cayendo bien, y prefiero que la gente me recuerde como Merlí, que no como un hijo de puta. No, que Merlí era medio. Pero respecto de tu presente... Lo digo esto porque he hecho bastantes hijos de puta en cine y en audiovisual. Sí, mucho. He hecho personajes cabrones, sí, un alcalde falangista que mata a gente. He hecho de policía asqueroso, de delincuente, de mafioso, de todo. Y Frances, perdón, esto se paga en la calle porque viste que hay gente que mezcla el personaje con el hombre y salís a la calle y por ahí te gritan, hijo de... ¿Te ha pasado? Bueno, ahora ya menos, porque aquí en Cataluña, bueno, la serie terminó de emitirse en 2017. Claro, claro, claro. Pero al principio... Lo que pasa es que está en Netflix, si hay mucha gente que la ha visto con posterioridad y que la ha visto recientemente. Y no, no es tanto... Bueno... No, pero sí que me reconoce todavía mucha gente. Hablando de Netflix, hablando de la plataforma, hace poco se estrenó una película que protagoniza... Bueno, en realidad la protagoniza... Vos sos parte del elenco, pero trabajás junto con Leonardo Esbaraglia, con quien nosotros estuvimos conversando justamente el día de ayer, Legado en los Huesos. La vi, la verdad, muy recomendable. Un típico policial negro ambientado en una zona de España muy interesante, muy linda, muy bella. Pero te quería preguntar por esto del intercambio de los actores, porque argentinos que viajan y se alojan y residen en España, hay muchos, está Esbaraglia, está Alterio, bueno, estuvo Darín mucho tiempo también.